¡Suscríbete al canal! 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 caso a la abuela. Por otro lado también para los arianos igual que para sus hermanitos Leo y Sagitario hago la aclaración porque luego me dicen es que siempre nos regañas a los arianos, es que siempre dices que los arianos somos bien cabezotas. Bueno mis angelitos por eso les estoy aclarando que es los tres hermanitos de fuego es de lo que van este mes pero sobre todo tú Aries tienes muy poca tolerancia a la frustración, no aguantas que nadie se burla de ti porque tú la burla la consideras el insulto más grande que puedas recibir. Este mes mis angelitos vamos a tener mucho cuidado con los excesos, si te gusta tomarte la copita, la cerveza, no sé, cualquier vicio que tengas por pequeño que sea, vamos a cuidar el no exagerar en nuestro consumo para evitar la cruda moral porque este mes de julio podemos estar expuestos no solamente al juicio de otras personas también a la crítica y no precisamente a la crítica constructiva. Vamos a evitar darles armas a estas personas para que te ataquen, para que hablen de ti y una buena manera es no hacer el ridículo como lo evitamos estando en nuestros cinco sentidos. Cualquier cosa que hagas este mes de julio que sea conscientemente en tus cinco sentidos para que después la cruda moral no te dé tan fuerte y ahí disculpas a los pajaritos mis ángeles pero a ellos y les digo silencio que estoy grabando Aries no te es que me hace mucho caso. Así es de que ignoremos el canto de los pajaritos. Por otro lado este mes de julio y principios de agosto vas a estarte encontrando no solamente con recuerdos de personas de tu pasado también vas a encontrarte físicamente con más de una de estas personas o vas a recibir alguna llamada. Aquí la invitación que siempre les hago yo mis ángeles es seguir adelante. Si la persona no nos falló, si a lo mejor fuimos nosotros los que fallamos, hay que cuestionarnos por qué fallamos, qué fue lo que le faltó a la persona y si estamos preparados en un momento dado para retomar una relación sin cometer los mismos errores o bien si la relación terminó mal, hay que cuestionarnos qué garantías tenemos de que esa relación no vuelva a terminar mal. Segundas partes mis ángeles nunca fueron buenas, hay que considerar esto y hay que entender que la vida va hacia adelante. Yo no digo que no, en ocasiones hay circunstancias que separan a una pareja que no se trata de falta de amor, no se trata de que alguno de los dos fallaran, sino que simple y sencillamente hay circunstancias. Pero cuando hubo situaciones que fueron dolorosas, cuando hubo situaciones de las dos partes, aquí sí hay que considerar mis angelitos, yo creo que pues al dar vuelta a la página y continuar está bien. Yo como siempre lo digo, yo no le doy vuelta a la página, yo agarro los libros, los tiro y vuelvo a escribir uno nuevo, porque creo que la vida se vive hacia adelante y del pasado. Sí podemos tomar algunas cosas importantes como referencia, podemos de repente recordar qué nos hicieron o qué le hicimos a alguien nosotros y decir esto estuvo mal, no lo voy a volver a repetir, pero de ninguna manera volver sobre nuestros pasos y meternos en un problema. Yo te invito, si estás pensando en retomar nuevamente una relación, yo este ejercicio lo hacía muchas veces con mis hijos cuando los veía tristes, que me comentaban, oye mamá, qué tal si regreso con fulana o con perengana, la volví a ver y estoy emocionado. Siempre les decía, a ver, quítate los zapatos. Ya que se quitaban los zapatos, los hacía caminar de espaldas. Lógicamente chocaban con cosas, en ocasiones pues se tropezaban o iban en zig zag y ya al final que llegaban al muro les decía, ¿cómo te sentiste? No, pues raro, no, pues es que se siente extraño, es que mira me golpeé, etcétera. Ok, eso es regresar hacia atrás con una relación. Ahora camina hacia adelante y ¿qué pasa mis ángeles? Van muy seguros porque conocen el camino porque lo están viendo y lógicamente van seguros porque están viendo hacia adelante. Caminar hacia atrás no sirve en mi caso, no considero que sea algo bueno para nadie. La vida se trata de aprender y de crecer, no de estar regresando todo el tiempo a situaciones que ya vivimos, situaciones en las que ya nos lastimaron. Así que aquí, arianos, mucho cuidado con esto. No creas que te lo digo solo a ti, como te digo, esto va para los tres signos de fuego, pero tú en especial eres más terco. Tú haces lo que quieres porque puedes y porque se te da la gana. Y te gusta aprender, ahora sí que a golpe y lágrima porque no te gusta que nadie te diga qué hacer. Así que lo que te estoy diciendo yo en este momento, tómalo únicamente como referencia. Y si te ves en la situación, si de repente estás pensando en regresar con alguien de tu pasado, piensa en esto que te estoy diciendo o haz el mismo ejercicio. Ponte en la sala de tu casa, quítate los zapatos y camina hacia atrás. Y después camina al frente y tú solito, pues haz tus cuentas y decide qué es lo que te conviene hacer. Y como te digo, lo que te dice la abuela, únicamente referencia. Ya aplicas lo que te sirva y desechas lo que no te sirve en tu vida, pero mucho ojo este mes con esos corazones. Y no, no estoy diciendo que vaya a ser malo el mes. Aquí lo estamos viendo en general. Al final del video ya lo vemos un poquito más separado. Por otro lado, la familia va a estar un poquito sensible. Aquí hay que tener cuidado con las respuestas que damos, con la manera en la que contestamos. Yo aquí se los digo todo el tiempo con la esperanza de que se lo aprendan de memoria, mis ángeles. No es lo que decimos, es cómo lo decimos, a quién se lo decimos y en qué momento lo estamos diciendo. No es lo mismo decirle a alguien con una sonrisa, qué feo te ves con eso, a manera de broma. A decirlo nosotros con una cara muy seria, oye, te ves horrible con eso que te has puesto. No es lo mismo decirle a la persona sonriendo, te ves horrible en un momento en el que está feliz la persona, que estamos de broma. A decírselo a la persona cuando está a punto de salir a la calle inseguro porque va a encontrarse con alguien porque hubo una entrevista de trabajo y le decimos muy serios, oye, qué feo se te ve eso. Mis angelitos de Aries, mucho cuidado con las palabras este mes. La gente va a andar un poquito sensible, un poquito tensa, sobre todo si tienes signos de agua a tu lado, cuidadito con lo que les dices y cómo se los dices porque van a andar de un sentimental bárbaro. Y si no queremos tener un encontronazo familiar, vamos a cuidar bien lo que decimos y sobre todo en qué momento estamos diciendo las cosas. Y bueno, también en cuestiones profesionales van a sentir la competencia en su máxima expresión. Aquí hablamos de que los arianos son líderes y como son líderes, pues generalmente tienen personas que me los envidian bastante en sus trabajos. Los signos de fuego generalmente son muy socorridos con las envidias. Sin embargo, a diferencia de sus hermanos, pues digamos que Aries es más competitivo. Aries sí que se enoja cuando alguien lo quiere menospreciar o cuando detectan burla o duda en alguna palabra. En el trabajo, mis ángeles, hay que tener mucho cuidado porque el que se enoja pierde. Podemos reclamar lo que queramos fuera de nuestro lugar de trabajo donde no tengamos un público que nos esté observando, pero este mes, Aries, bajo ninguna circunstancia, reclames nada en público. Si traes problemas con algún compañero, reclámale fuera de tu trabajo y sin público, porque ahí va a ser tu palabra contra la de él. Pero jamás lo hagas en público porque el que queda mal es el que reclama, el que grita y pues a lo mejor el otro sí tiene la culpa, pero tú lo que le estás regalando al momento de reclamarle públicamente es un boleto a ser la víctima. ¿Y la víctima de quién? La tuya. Así es de que cuidado, por favor. Desafortunadamente para todos este mes los chismositos, esas personas que adoran el radio pasillo, el andar hablando de todo el mundo, el estar revisando todo el tiempo la vida de los demás, calificando el trabajo de los demás. Estas personas van a estar a la orden del día y digamos que los arianos no tienen hígado para este tipo de gente. Sin embargo, no les regales el boleto de víctimas. Piensa bien antes de decirles cualquier cosa y ya te lo dije. Si quieres reclamar algo a nivel profesional que sea sin público. El mes profesionalmente hablando, por supuesto que no va a ser un mes sencillo, es un mes donde te vas a ver pues con bastantes retos frente de ti. Sin embargo, no debemos olvidar que Aries es Aries. A ti no hay obstáculo que te pongan enfrente, que no venzas. Eres muy competitivo y generalmente te sales con la tuya. Así es de que creo que la mejor arma que vas a tener este mes de julio es tu seguridad. No la pierdas por comentarios, no la pierdas porque por ahí te sale alguien que está hablando mal de ti. Tú a lo tuyo, a tu trabajo, bien concentrado y te garantizo un magnífico mes de julio en lo que respecta a lo profesional. Eso sí, a condición de que no te enojes. Usted tranquilo, manteniendo la calma y ya verás como el mes corre perfectamente para ti. Ahora bien, hablando de la franqueza que tienen, pues los signos de fuego son bastante francos. Después tenemos por ahí a otros signos del zodíaco que dicen las cosas sin ponerles adornos. Te están preguntando algo, pues tú te sientes obligado a contestar tal cual son las cosas. Sin embargo, Aries, la mentira social es bien importante. No siempre podemos decir lo que pensamos ni lo que sentimos. Si la persona ya vemos nosotros que está muy alterada o está muy triste o la vemos deprimida, hay que ponernos el filtro. Como ya te lo dije, mis angelitos, no confiemos demasiado en que si una persona nos dice, oye, quiero que me digas la verdad. ¿Qué está pasando con esto? ¿Cómo me veo? Etcétera. Y ahí van ustedes a decirles la verdad porque les están diciendo que les digan la verdad. Y pues ustedes los arianos son bien sinceros. Pero les recuerdo, mis ángeles, que las personas siempre van por ahí gritando que prefieren una verdad a mil mentiras, que ellos no les gusta la mentira y se enojan y hacen drama y qué mentiroso que esto, que lo otro. Lamentablemente el día que alguien dice la verdad, ¿qué creen? Exactamente, se les enojan o definitivamente es mentira lo que les están diciendo, aunque sea una verdad absoluta. ¿Por qué? Porque la gente no les gusta las inseridas, aunque la gente diga por ahí todo el tiempo que sí. Así es de que este mes vamos a tener mucho cuidado, mis angelitos, con ponernos nuestro filtro. Utilizar la mentira social cuando así se nos requiere y no ser tan exageradamente sinceros porque puede ser contraproducente para ti. Y esto va no solamente a nivel personal, familiar, no, no, no. También va en el sentimental y en el profesional y en todos los sentidos. No te me arriesgues a decir verdades que pueden lastimar y si se tratan de temas delicados, si te están preguntando de temas que tú sabes que son pues espinosos dentro de tu familia porque crean conflicto, porque crean discordia, en boca cerrada no entran moscas. Así es de que un simple, ¿sabes qué? Te digo al ratito porque tengo cosas que hacer y se me desaparecen. Pero nada de estar demasiado sinceros este mes. Otra cosa importante que van a tener los arianos, van a estar demasiado exigentes. No solamente con el tiempo, también en que la gente cumpla con sus responsabilidades. Esto está muy bien si tenemos empleados, mis ángeles. Si nosotros estamos pagándole un sueldo a alguien para que realice determinadas tareas. Pero si son compañeros de trabajo, si son familiares o nuestra pareja, ahí, mis angelitos, les aconsejo que sean cautos, que no se vayan a estar todo el tiempo diciendo cómo debe de hacer las cosas todo el mundo, porque lo que van a hacer es cansar a la gente y que se pongan los ambientes bastante tensos. El consejo aquí que siempre les doy es que hace más una gota de miel que un litro de vinagre. Y generalmente cuando damos una orden, pues la gente ya está practicando el no puedo, es que no sé cómo hacerlo, es que no quiero hacerlo, es que no tengo tiempo, etcétera. Pero cuando hacemos una sugerencia en lugar de dar una orden, créanme que recibimos una respuesta muy diferente. El no tengo tiempo se convierte en una sonrisa y en un déjame ver qué puedo hacer. El no lo quiero hacer se convierte en un, pues sabes qué, tal vez si tienes razón, bueno déjamelo hago. Así es de que ya saben, no den órdenes mis ángeles, no impongan, sugieran y van a ver cómo van a tener un mes bastante fácil en ese sentido. Porque ya de por sí los arianos son muy buenos para convencer a una persona cuando quieren convencerla de algo, pero si el querer convencer a esa persona va acompañado de sugerencias hacerse una sonrisa, pues imagínense, adorables ya son, guapos ellos, seguros ellos, y luego todos amables, haciendo sugerencias lindas para que la gente esté mejor. No, mis ángeles, pues derriten y por supuesto que les van a decir que sí a todo. Por otro lado, van a tener que lidiar con los celos, sobre todo los arianos que tienen pareja o los que son solteros y tienen novio o novia. Aquí, mis angelitos, no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas. Si tienen acostumbrada a la pareja a que la llaman, no sé, todos los días, en la noche, o les hacen una llamada media tarde para preguntar si ya comieron, si están bien, y de repente dejan de llamar a la persona porque están ocupados trabajando, su pareja no sabe qué estarán haciendo, su pareja no sabe si están ocupados, si están viendo a alguien más o si ya se les distrajeron. Así que, mis angelitos, vamos a ser considerados. Si no queremos que nos celen, no demos motivos para que nos cele la pareja, sobre todo si tenemos parejas que ya sabemos nosotros que son desconfiadas o que son celosos, o bien nosotros que de repente por querer jugar, hacemos esos jueguitos de celos, de te voy a dar tantitos celos y ya que te veas súper enojado o enojada, te digo que estaba bromeando. Mucho cuidado con este tipo de cosas porque este mes el horno no va a estar para bollos, mis ángeles. Y mejor, como les digo, no hagamos cosas buenas que parezcan malas y evitémonos problemas. Porque a los arianos no les agrada que los celen. Pero bueno, ustedes sí felan y son sumamente posesivos. Así es de que aquí les recuerdo lo que les dije en el video del intro, mis ángeles. Con la vara que midamos, seremos medidos. Trata a tu pareja como tú quieres que te traten a ti y no me le andes dando ideas. Y bueno, ya por último, hablando en general, mucho cuidado con andar tocando a la suerte, haciendo cositas arriesgadas, porque puedes salir con un bracito roto, con una piernita rota. Puedes salir lastimado de alguna manera. El mes de julio y principios de agosto no es bueno para tocar a la suerte. No nos expongamos a situaciones donde podamos salir lastimados ni nos metamos tampoco con personas que nos puedan lastimar. Dicho lo anterior, vamos a ver cómo me les va a ir en el amor para los casados. Bueno, ya les platicaba yo que las parejas van a estar bastante celosos y celosas y si no queremos tener por ahí separaciones, peleas demasiado intensas, vamos a tratar de evitar este tipo de comportamiento no dando motivo para que los celos de ella o de él salgan a la luz. Siempre cuando hay sospechas, cuando nuestra pareja de repente empieza a ver cambios en nuestro comportamiento, son muy normales este tipo de situaciones. Pero este mes no vamos a olvidarnos de que la gente va a andar juzgando como si fueran de la Santa Inquisición, que las personas van a andar un poquito más alteradas que de costumbre y sobre todo hay muchos signos que vamos a andar un poquito más depresivos. Cuando nos sentimos deprimidos por alguna situación, nos sentimos también más inseguros y es más probable que traigamos celos. Sobre todo cuando se trata de una pareja y si la pareja aparte es guapa o es guapo, pues por supuesto que vamos a tener el miedo de perder a esa pareja y las reacciones pues son muy diferentes en cada persona. Si tú tienes una pareja que ya de antemano sabes que no es muy segura, que la autoestima no está ahora sí que como la tuya por todo lo alto, sino que trae la autoestima un poquito baja a la pareja, vamos a evitar comentarios y vamos a evitar tener determinadas acciones y reacciones que nuestra pareja las detecte como infidelidades, porque créanme mis angelitos que en la mayoría de los matrimonios el asunto de los celos y la falta de seguridad va a ser el motivo de muchas pero muchas peleas. Entonces ya lo saben, si están casados mis angelitos vamos a darle confianza a la pareja y vamos a evitar los jueguitos de celos que no nos van a llevar a nada bueno. Y en el caso de los arianos no hay que ser tan posesivos mis ángeles, porque ustedes no van a estar cantando mal las rancheras en cuestión de los celos, ¿eh? Y también van a estar bastante posesivos y territoriales. Vamos a tratar mis angelitos de no hacer por ahí actuaciones dramáticas delante de la gente, vamos a tratar de no poner en vergüenza a nuestras parejas tratando de demostrar quién manda en esa relación, porque créanme que todo el mundo sabe que son los arianos. Pero de cualquier manera vamos a comportarnos bien en nuestra pareja nosotros y vamos a esperar que también la pareja se porte bien con nosotros. El sentarnos a platicar acerca de este tema de los celos y las inseguridades nunca está de más. Si logras combatir los celos y darle la seguridad que necesita tu pareja, pues los temas de discusión si acaso van a ser de dinero, pero nada que no puedas controlar. Y lo que platicábamos en general, si tú eres de los que te encuentras con gente de tu pasado, sopesa muy bien la relación que tienes y checa qué tanto te convendría arriesgar tu actual relación por una del pasado que ya te salió bastante mal. Y bueno, en el amor para los solteros, a ustedes no me les van a faltar las aventuras ni las invitaciones. Digamos que el verano para ustedes, mis angelitos, va a ser un verano bastante sensual, un verano bastante agradable, pero aquí lo que siempre les recomiendo, avísenle a la otra persona de qué se trata la relación que están iniciando para que después no tengamos que estar con la discusión de que es que yo nunca te dije, es que yo estaba saliendo contigo, pero nunca dije que fueras mi novia o fueras mi novio. No, es que nuestra relación se basa nada más en salir. Mucho cuidado con estas cosas, mis ángeles, vamos a ahorrarnos dolores de cabeza y problemas siendo claros. El soltero que tiene novia, aquí sí, mis angelitos, me les puede entrar la idea de que ya es tiempo de formalizar, de que ya están en el buen momento para comenzar una vida en pareja y que creen, tienen toda la razón. Este verano es ideal para que comiencen un matrimonio, para que comiencen una relación ya más formal, para que se muden a vivir juntos si es lo que quieren y su pareja está de acuerdo. Mis ángeles, la abuela es a la antigüita y no creen eso de que agarra tus chivas y vente a vivir conmigo, a mí eso se me hace feo. No hay nada más bonito y que le diga a la persona que la amamos y la respetamos que el ofrecerles una vida de pareja formal, con un matrimonio, un hogar bien constituido donde puedan estar ustedes, pues a la espera de que lleguen los hijos, de comenzar una familia, pero bien, sí bien, como las niñas bien y los niños bien lo hacen casándose. Ay, bueno, ¿qué quieren? Yo estoy chapada la antigua, pero sí definitivamente es muy buena época, mis ángeles, para que comiencen una relación, van a estar súper bendecidos. Así es de que tomen nota y preparen el smoking y el vestido blanco. Mira las sonrisas. Eso ya no está de moda, abuela, tienen toda la razón. Lo que está de moda ahorita es el ya siempre no me gustaste y ¿qué crees? Me voy a casar. ¿Y qué pasa? Tirar a la basura a esa persona que se fue a vivir con ustedes porque ustedes se van a casar con otra que los obligó a que se casaron o que las obligó a hacer una vida en pareja porque les dijo que no van de acuerdo en nada más vivir con una persona. ¿Cómo les quedó el ojo? No, mis ángeles, hacer las cosas bien. Cuando amamos a alguien, así es como lo demostramos, dándole a esa persona un lugar especial en nuestra vida. Porque si no es eso lo que quieren, mis ángeles, cúmprense un perrito o un gatito que los acompañe. Y bueno, ¿qué quieren? Yo soy a la antigüita. Pero bueno, en cuestión de salud, como ya les dije, hay que cuidar mucho el aparato digestivo este mes, mis ángeles. No me lo cancel, no me lo saturen, evítenme los irritantes, los antibióticos en la medida de lo posible. Ahorita con el virus este que traemos, mis ángeles, no saben qué daño de antibióticos le dan a uno. A mí todavía es fecha que se me sigue cayendo el cabello. Ya no cómo se me cayó. Todavía el mes pasado, pero se me sigue cayendo el cabello. Sigo con problemas. Cuídense. No me salgan a la calle sin un cubrebocas, mis ángeles. Por favor, hay que cuidarse ustedes para que puedan cuidar a sus familias. Sí, sí, ya sé que qué guerra doy. Pero ¿qué quieren? Así somos las abuelas. Y bueno, también por el lado de los huesitos rotos, por favor, mis ángeles, no anden de temerarios, porque este mes yo creo que los hospitales de lo que van a estar llenos va a ser de las personas de signos de fuego, pero principalmente de los arianos, que ahí van de temerarios. Si van a manejar, no tomen, mis ángeles. Si van a bajar una escalera, fíjense dónde pisen. Si trabajan en una cocina, si trabajan con fuego, si trabajan en una construcción, algún trabajo que ustedes sepan que les representa un riesgo, no traigan esas cabecitas llenas de pajaritos. Vamos a estar en lo que estamos. No nos vamos a distraer para evitar accidentes. Fuera de esto, el mes va a ser bueno. Ay, sí, ya sé, ¿verdad? Entre el aparato digestivo y que se van a tener que andar cuidando. Mis ángeles, hay cosas peores, así de que no se quejen. Y mejor se me cuidan. Y bueno, en el trabajo, hablando profesionalmente, el mes va a ser bastante bueno para los arianos, pero esto no quiere decir que sea bastante bueno para tus compañeros. Puede ser blanco de muchos comentarios desagradables, puede ser blanco de críticas y puede ser blanco sobre todo de los envidiosos. Tómate las cosas con filosofía, trata de no enojarte. Tú dedícate a tu trabajo y acuérdate que la atención es pésima en el trabajo. Como te dije ahorita que estábamos hablando de manera general, si tienes algo que reclamarle a algún compañero que sea fuera de tu trabajo, jamás dentro de tu trabajo y ahorrate problemas. Fuera de esto, el mes va a ser bueno para ti. Simplemente ahorrate los problemas con los compañeros y con los jefes. Y bueno, ya por último, en casa, con la familia, con los amigos, pues vas a estar tratando de buscar quedar bien con todo el mundo. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado de que ese sí te ayudo, sí lo hago. No te represente problema con otras personas de tu familia. Prohibido tocar temas espinosos todo el mes de julio para que no tengas que enfrentarte a ningún familiar. En cuanto a las verdades, si tú sabes que esa verdad que vas a decir porque te la están pidiendo, te están pidiendo un consejo, una opinión, pero tú sabes que eso puede dañar o puede alterar bastante la armonía del hogar, quédate calladito y mejor no opinas. Acuérdate que la gente va a andar muy sensible este mes y digamos que los arianos responden a las agresiones de manera inmediata. Vamos a cuidar tu hígado, de paso. No te enojes por tonterías y mejor evitamos todo lo que sean problemas durante el mes de julio. No estoy diciendo que sea fácil. Yo sé que en ocasiones, sobre todo cuando estamos comiendo o acabamos de llegar a casa y nos sentamos a ver un programa en familia y nos preguntan. En ocasiones es muy difícil, pero mis ángeles, que no existen los celulares. De repente una mirada al celular y ups, me acaba de mandar un mensaje mi jefe, déjame le contesto. Y se me salen de ahí, se me van a su cuarto, no sé, al jardín a fumarse un cigarrito o a ver las estrellas o a platicar, no sé, con alguna persona agradable, pero nada de meternos en problemas con la familia. Fuera de esto, pues creo que el mes no va a ser tan malo para los arianos. Ay, no les dije que les iba a ir mal. Simple y sencillamente, mi chamba o mi trabajo, mis ángeles, es decirles más o menos por dónde caminar seguros. Acuérdense que yo aquí lo que les hago, más que adivinación, es un pequeño mapa guía para que no se me tropiecen. Ahora sí que agarran lo que me les sirve y lo que no me lo desecho. Pero bueno, mis angelitos, les agradezco infinitamente que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Yo soy Gina Mateos y estoy encantadísima de tener su compañía. Ya se la saben, si les gustó el video, me regalan un like. Si no están suscritos a mi canal, ¿qué pasó, mis ángeles? ¿Qué pasó? Hay que suscribirse. Aquí yo les doy un jaloncito de orejas que no les van a dar ni en su casa. ¿Y saben qué es lo mejor? Que aquí ustedes solitos vienen. A mí no me cierran la puerta. Ya sé, ya sé, ya sé. Aquí se quedan tranquilos a escuchar el regaño de la abuela. Y bueno, mis angelitos, si quieren ayudar a la abuela, ya se la saben. Compartan el video con sus amiguitos y sus amiguitas. Pero bueno, mis ángeles, a tener un muy buen mes, a cuidarse muchísimo y a disfrutar de la vida que estamos en pleno verano. Bendiciones, mis ángeles.